Gracias Vilma, embajadores y funcionarios de la Comunidad Económica Europea llegaron a Buenaventura para dar un espaldarazo al proceso comercial que vive el pueblo y escuchar la problemática social de la comunidad. La situación del comercio exterior con la Comunidad Económica Europea hizo que varios de sus embajadores y agregados económicos visitaran este puerto. Como nosotros como Unión Europea representamos buena parte del mundo, esta visita es un signo de conexión. Entender su relevancia, entender también sus retos y sobre todo sus oportunidades para activar proyectos de comercio, de inversión, de turismo y temas también de cooperación internacional con Buenaventura. La situación que se vive en la región por el proceso de paz y cómo se refleja en Buenaventura es otra de las preocupaciones de la Comunidad Europea. Estamos aquí para escuchar los líderes sociales, ellos van a contarnos lo que pasa, cómo va el desarrollo y pues entonces yo creo que es una muestra de nuestra solidaridad. Y creemos que definitivamente empieza la economía naranja para este litoral, como lo ha dicho nuestro presidente Iván Duque Márquez. Sin duda, la presencia de delegados de la Comunidad Europea en el principal puerto de Colombia, en el Pacífico, renueva su compromiso de ayuda comercial y social con esta región del país.